Gracias a la alianza de Blumar con el Liceo María Betty, 23 estudiantes de la Especialidad de Ecocultura realizaron un curso que les permitirá desempeñarse como operadores de robots submarinos. Felices porque aportamos en el desarrollo profesional de ellos, es un gran aporte para cuando ellos salgan del colegio y pueden el día de mañana tener un lugar donde puedan trabajar inmediatamente, como dijo el profesor, utilizando los equipos de robótica y participar, ojalá, en la industria salmonera junto a nosotros. Las condiciones climáticas fueron un factor que lo hicieron un poquito distinto respecto de otras localidades. Bien, la verdad que bastante interés, bastante apoyo también de parte de los profesores, que es súper importante la coordinación de los lugares de práctica, la sala, el material de apoyo. Fue un aporte, la verdad, que facilitó las cosas. Y bueno, los chicos también, cada año es distinto, hay personalidades distintas. Las clases fueron tanto teóricas como prácticas y tuvieron una duración de 50 horas divididas en dos semanas. Esta es la cuarta vez que se lleva a cabo esta iniciativa en convenio con la UTEC Surterra. Este curso creo que es una tremenda oportunidad de aprendizaje para los estudiantes. Más aún este año, cuando pudieron tener in situ la experiencia en el mar. No solamente del manejo del robot, sino de ingresar al mar por primera vez en su especialidad. Entonces yo creo que es una tremenda oportunidad que nos ofrece Blumar a través de la certificación de este curso. Y los estudiantes realmente creo que lo valoraron. Todo lo que tiene que ver con el robot, cómo manejarlo, los tipos de robot, el hecho de ir a la práctica también allá en el mar fue muy entretenido. Y aprender allá, porque más allá de la tarea también se aprende harto en la práctica. Entonces fue muy entretenido estar allá y todo lo que tiene que ver con el robot. En mi opinión, la verdad, este curso me ha ayudado bastante. Me ha dado como una visión diferente a la de mi especialidad, que es la de acuicultura. Y me ha enseñado varias cosas que hay más, que no solo solamente cuidar peces ni nada de eso. Hay más cosas. Y eso me alegra bastante. Siento como que estoy conociendo más, más ramos que lo que puedo aprender. Los módulos del taller fueron financiados a través de franquicias tributarias del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE.